Bueno, mañana jueves 30 de julio de 2020, van a liberar parte de la información del juicio al caso Einstein, este caso del esquema este de prostitución infantil para ricos y poderosos, y lo que van a liberar principalmente son los registros de los viajes de las personas que viajaban en el Lolita Express, que era el charter privado que tenían para llevar y traer gente a la isla, y seguramente ahí se va a poder leer los nombres de personalidades muy importantes, como Clinton, Trump, el propio Donald Trump, incluso, me animo a decirte algo, Donald Trump se demostró que al menos unas 14 veces fue a la isla esta, al menos unas 14 veces, bueno, y otras muchas personalidades, Edhud Barak, primer ministro de Israel, políticos, premios Nobel, también miembros de la realeza, bueno, ya sabes, toda la realeza británica está metida en esto, y están cayendo cada vez más gente, entonces es muy probable, no te estoy diciendo que vaya a ocurrir exactamente de esta manera, pero es muy probable que se inventen algún tipo de operación de falsa bandera, atentado, o algo por el estilo, alguna opereta mediática para mantener a todo, a la mayoría del público del mundo distraído, y que nadie esté metido en esto, obviamente van a, este, a los países como argentinos, países sudamericanos, a la mayoría de la gente esto parece no importarle tres pitos, y en los otros países, en Europa, Estados Unidos, seguramente algo se van a inventar, pero es muy probable que esto ocurra, porque bueno, estamos hablando de una liberación, esto lo ordenó un juez, es algo que viene de, los juzgados no es algo que simplemente pueden pararlo, este, bueno, era esto lo que te quería contar, y yo en la medida que vaya consiguiendo información, eventualmente la publicaré, gracias por ver este video, y por compartirlo, gracias por ver este video, y por compartirlo,